En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. Muy buenas tardes, es lunes 29 de abril, empieza ya Red Refugio y os presentamos los temas y contenidos que vamos a ver en el programa de hoy. Y en nuestro tema musical reivindicamos la importancia y el valor de los derechos humanos. La canción que os traemos se llama Los Derechos Humanos, tu mejor instrumento. En cine, un retrato de las secuelas de la dictadura franquista en nuestro país, el silencio de otros. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo traerá consecuencias devastadoras que afectarán a las personas refugiadas y a sus derechos. Analizamos hoy las principales cuestiones de este nuevo pacto que han sido estudiadas y analizadas desde el Servicio de Estudios e Investigación de CEAR. Y recordamos algunos 29 de abril que marcaron, de algún modo, la historia de países como España, México o Argentina. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño. Controlando con tu mano alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ve. Van mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. ¿Qué tal? Buenas tardes, os doy la bienvenida a Red Refugio. Hola, soy María José García, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. Y estoy en la Onda Local de Andalucía, como cada lunes, desde esta casa, que es desde donde hacemos este programa Red Refugio, que lleva ya seis años en emisión. Y desde aquí tratamos de acercarnos a la realidad de las personas refugiadas, a sus derechos, a las políticas de asilo y refugio, y también a nuestro papel como sociedad de acogida. Y como cada lunes, le doy las bienvenidas y las gracias por acompañarme a Luis Mimillán, voluntario de CEAR. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Pues nada, buenas tardes. Yo te veo a ti mejor todavía, porque acaba una feria y empieza otra. Empieza otra, empieza la mía. La tuya, la de tu pueblo. La de mi pueblo, la de Sanlúcar, la mayor, que es la segunda feria más antigua de la provincia. Pues mira, eso es necesario que nuestros oyentes lo sepan. Bueno, y los invitamos, ¿eh? De aquí, que es una feria muy acogedora. Bueno, hoy nos ponemos un poco más serios porque queremos hablaros de un tema de bastante actualidad, precisamente en materia de asilo. Un tema que además nos preocupa enormemente. Se trata del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, al que el Parlamento ha dado luz verde este mismo mes de abril. Y un acuerdo que pone en grave peligro los derechos humanos de las personas refugiadas. Y, por supuesto, desde CEAR lo hemos puesto de manifiesto. Hoy vamos a analizar los detalles de este pacto desde el Servicio de Investigación y Estudios de nuestra entidad. Se crucen las palabras, olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie y nadie separados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Oh, 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 oh. Queríamos hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto... Bueno, pues, hablando de derechos humanos, María José, te traigo una preciosa canción. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Canción sobre los derechos humanos de la infancia, que pertenece a la banda sonora original de la película de animación El extraordinario viaje de Lucius Domb, dirigida por Maite Ruiz de Austria y producida por Íñigo Silva. Los autores de la canción son Milly Vizcaíno y Pedro Calero y todos los artistas, músicos, cantantes y técnicos son extremeños. Dice algo así desde el inicio, queríamos hablar, hallar el instrumento perfecto. El error era pensar que era tan solo un objeto. Mira dentro de ti para encontrar el secreto. Los derechos humanos, tu mejor instrumento. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Hay algo que aprender, yo soy tú y tú eres yo. Nunca me juzgues por no ser como tú, por mi color o mi forma de hablar. Abre tu mente y mira más allá, pues todos somos iguales en lo que... Y que traemos hoy de la película de la película de la película de la película. Bueno, pues decías al principio que nos íbamos a poner serios y serios hay que ponerse cuando nos encontramos con testimonios como esta película que os presentamos, El silencio de otros, un retrato profundo de las secuencias del franquismo en España. El documental El silencio de otros ofrece un retrato conmovedor y exhaustivo de las secuelas del régimen de Franco en España. Este film, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, muestra el impacto duradero de la dictadura franquista en la sociedad española, así como los esfuerzos de las víctimas por obtener justicia y reconocimiento. A través de testimonios personales y un análisis detallado, la película pone de manifiesto las heridas aún abiertas y la lucha constante por la verdad y la reparación. En El silencio de otros, se nos invita a reflexionar sobre la importancia de enfrentar el pasado para construir un futuro más justo y equitativo. Su enfoque profundo y sensible lo convierte en una obra imprescindible para conocer la historia reciente de España y los desafíos que persisten en materia de derechos humanos. Una película que es un ejemplo destacado del poder del cine para visibilizar realidades complejas y promover el diálogo sobre temas fundamentales para la sociedad. Así que, si la encontráis por ahí, en alguna plataforma, no dudéis en verla. El silencio de otros. Es simplemente un olvido. Una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. El sitio de la fosa. Es la fosa. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó. Lo que pasa es que nos ha destapado hasta ahora. No hay pueblo en España donde no haya víctimas del franquismo, ¿no? Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Es la primera vez que antes se dijo, dice algo. La voz de las víctimas se va a escuchar y se escucha a 10.000 kilómetros de distancia de nuestro país. En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos. Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos y todas, un poco quizá hemos colaborado en ese silencio. Lo injusto que es la vida, no la vida, los humanos son muy injustos. ¡Suscríbete al canal! Devastadores, así calificamos de desear los efectos que tendrá el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. En los primeros días de este mes de abril, el Parlamento Europeo daba el bicho bueno a este nuevo Pacto que se presentaba en septiembre de 2020 y tras cuatro años de complejas negociaciones. Pues sí, sí, un nuevo Pacto, compañera, que nos preocupa y mucho a las organizaciones que trabajamos defendiendo los derechos de las personas refugiadas. Porque este acuerdo reduce las garantías del derecho de asilo y refuerza las políticas de externalización de fronteras y de retorno. Además, el nuevo Pacto apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta o flexible, no estableciendo precisamente un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo, y extendiendo, eso sí, la aplicación de procedimientos acelerados y las detenciones sistemáticas en las fronteras. Y, en este sentido, queremos contaros por qué, qué dice el Pacto de Migración y Asilo y cómo va a afectar a las personas que huyen de sus países en busca de protección. Para ello, contamos hoy con Verónica La Orden, que es responsable del Servicio de Investigación y Estudio de CEAR. Le damos la bienvenida, Verónica. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, Verónica, resulta complicado asimilar que desde las entidades, tras años que llevamos pidiendo, exigiendo la existencia de vías legales y seguras, que nos encontremos hoy ante un Pacto de Migración y Asilo que no solo pretende impedir que las personas lleguen, sino que, además, aquellas que logran hacerlo, expulsarlas lo más rápido posible y encontrarse con una serie de dificultades impresionantes, ¿no? Pues, efectivamente, todo lo que estabais contando en la introducción es una de las cosas que más nos preocupan, ¿no? En primer lugar, la apuesta insuficiente que hace este pacto por aumentar las vías legales y seguras para buscar protección, ¿no? Esto es algo que desde CEAR hemos estado insistiendo desde el inicio de las negociaciones, intentar que el pacto, bueno, pues llevar a cabo un enfoque centrado en los derechos humanos, centrado en las personas y, sin embargo, el resultado final ha sido un pacto que ha reforzado ese enfoque securitario, que además se basa en la criminalización de las migraciones, ¿no? Y en lo que hablábamos también en otros capítulos de esta radio de externalización de fronteras, ¿no? Se ha puesto en evidencia que la Unión Europea prefiere dejar en manos de terceros países la gestión migratoria. Y, por tanto, esto hace que las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, tengan que seguir arriesgando sus vidas en viajes muy peligrosos para poder buscar protección, ¿no? Y otro de los aspectos también que nos preocupan para seguir incidiendo es que aumentan los obstáculos para acceder al derecho de asilo. Y, en su lugar, en vez de facilitar este acceso al asilo, lo que se hacen es establecer unos procedimientos acelerados que favorecen la expulsión y el retorno. Por lo tanto, es algo que desde CEAT nos preocupa tremendamente y que vamos a seguir insistiendo y denunciando. Muy bien, Verónica. La verdad que son muchas las cuestiones de las que podríamos hablar sobre este pacto. Así que vamos a intentar hacerlo o centrarlo en algunas ideas. Por ejemplo, hablamos de cambios en los criterios para determinar la responsabilidad de los Estados miembros en el examen de las solicitudes de asilo. ¿En qué se traduce esto? Pues es curioso porque cuando empezó la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, tras la mal llamada crisis de los refugiados en el 2015, que puso en evidencia que el sistema europeo de asilo no estaba preparado para afrontar a lo mejor estas llegadas, sobre todo por el llamado Reglamento Dublín, que es el que establece los criterios para determinar el Estado miembro responsable de evaluar las solicitudes de asilo. Por lo tanto, estaban en el centro de esta reforma estos criterios, hacer que pudiéramos distribuir de manera más solidaria y equitativa la responsabilidad, porque lo que establecía el Reglamento Dublín, entre otros criterios, es que los Estados de primera entrada, precisamente los fronterizos, son los encargados de resolver estas solicitudes de asilo, lo que ponía un peso bastante grande a países como España, Italia y Grecia. Y cuento esto, hago un pequeño, ir un poco atrás para explicar la incongruencia del resultado de este pacto, porque de estos criterios, precisamente, pues se han hecho cambios que son mismos, y de hecho se han añadido nuevas responsabilidades a Estados fronterizos, derivadas, por ejemplo, de los nuevos procedimientos de control, que se llama conocido como el Reglamento de Screening, que obliga a realizar unos controles previos de entrada a las personas que llegan a las fronteras. Por lo tanto, los países de primera entrada, que ya tenían esa responsabilidad mayor que el resto de Estados miembros, de determinar y de evaluar las solicitudes de asilo, ahora además tienen más obligaciones, como es, por ejemplo, estos procedimientos. Y encima, también para añadir, si me extiendo me podéis cortar, pero creo que es importante que esto se sepa, porque el objetivo de la reforma era establecer un reparto equitativo de estas responsabilidades, y para ello se ha pedido, y ha sido súper insistente en esto desde que se inició la reforma, un mecanismo de solidaridad. Pero un mecanismo de solidaridad que realmente garantice esa reubicación obligatoria. Y para eso se necesitan cuotas, cuotas obligatorias. Y, sin embargo, este pacto no lo garantiza. Este pacto lo que establece es un mecanismo, como comentabais al principio, de solidaridad flexible, de solidaridad a la carta. Hay Estados miembros que podrán elegir entre hacer reubicaciones o bien contribuciones financieras. Así que esto es algo que nos preocupa, porque, ya digo, los criterios de determinar la responsabilidad siguen allí. Pues sí, sí. Precisamente esto es una de las cosas que preocupa hacer, esa especie de ficción jurídica de no entrada, que en lo que se traduce es en considerar que una persona no ha llegado a la Unión Europea hasta que lo autorice el Estado miembro, independientemente de su presencia física. ¿Es una manera esto de consolidar las fronteras como espacios donde las personas no tienen derechos? Pues, efectivamente, el nuevo pacto introduce un concepto que se llama ficción jurídica de no entrada, que es algo que nos preocupa muchísimo desde CEAR, sobre todo por su dudosa compatibilidad con el derecho internacional. Consideramos que, bueno, el derecho internacional, el convenio europeo de derechos humanos, la justicia, la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos, que hablan sobre el ejercicio de jurisdicción de un Estado aparte. Esto quiere decir que toda persona que se encuentre bajo control efectivo de las autoridades de un Estado miembro se le deben de aplicar todas las garantías y todas las leyes, tanto de derechos humanos como de protección, que estén, bueno, pues como obligados, ¿no?, cumplimiento por parte de ese Estado miembro. Por lo tanto, si uno establece un espacio jurídico de no entrada indeterminado, no queda claro, además, dónde se va a establecer este espacio jurídico, porque se dice que es prueba de la entrada, pero, sin embargo, estos controles de los que comentaba antes también se pueden hacer dentro, y, por tanto, esta ficción jurídica de no entrada, no sabemos si se podrá aplicar, algo completamente indeterminado, como digo, y que nos preocupa, porque lo que va a ocurrir es que, sin duda, se reducen los derechos fundamentales de las personas que llegan a nuestras fronteras, y, además, se corre el riesgo de que las condiciones de acogida sean deficientes y que, por ejemplo, también se haga un uso excesivo de la detención, ¿no? Entonces, este concepto es algo que tendremos que seguir también muy de cerca a ver cómo se aplica, y que ya desde los inicios de la propuesta de reforma CEAR estuvo alertando de sus riesgos, ¿no? Verónica, lo decíamos al principio, ¿no? Son muchos puntos los que nos podríamos parar. No quiero dejar pasar también otra cosa que nosotros al principio de CEAR ya pusimos sobre la mesa, hacía referencia a un reglamento de crisis y fuerza mayor que posibilita la suspensión de las garantías del derecho de asilo. ¿Cuándo podría darse hecho y en qué podría derivar? Pues esto es también uno de los reglamentos novedosos. Voy a explicar brevemente, porque para poder entender qué consiste, hay que entender también qué se entiende por una situación de crisis, ¿no? O de fuerza mayor, que sean estos conceptos, ¿no? Y este reglamento lo que hace es regular situaciones excepcionales que ellos denominan de crisis, y esto sería, en el caso, y lo definen así, ¿eh? Como una llegada masiva de personas de terceros países de tal magnitud que hace que el sistema de asilo de un Estado se vuelva disfuncional. Por otro lado, estaría también la crisis por instrumentalización, que es cuando un tercer país, o incluso aquí introducen un concepto que nos preocupa, que es un actor no estatal hostil, facilita el movimiento de nacionales de terceros países hacia la Unión Europea, además con el objetivo de desestabilizar la Unión. Esto es lo que concibe este reglamento como instrumentalización. Y, por último, habría otra situación excepcional, que es de fuerza mayor, que aquí estamos hablando de situaciones anormales, entrevistas, que están fuera del control de un Estado miembro, y que, bueno, pues las consecuencias que puedan generar no las puede prever un Estado, ¿no? Y esto está haciendo referencia sobre todo a la situación que vivimos durante la pandemia, ¿no?, durante el COVID. Se han creado estos sistemas excepcionales para estos casos que he comentado, porque se entiende que los Estados miembros en esta situación no pueden cumplir con las obligaciones legales que se habían establecido en esos procedimientos de asilo y acogida, es decir, en el acervo comunitario, ¿no?, en esas normas que tenemos para regular las cuestiones de asilo. Entonces, como estamos en una situación excepcional, ¿qué es lo que hace este nuevo reglamento? Bueno, pues lo que hace es que les permite a los Estados que apliquen excepciones a esas normas de asilo. O sea, estamos hablando de que se puedan crear como sistemas paralelos de asilo en situaciones de crisis, fuerza mayor o instrumentalización, que, por tanto, si estamos hablando de que los Estados no pueden hacer frente a estas situaciones, van a ser también unos sistemas de asilo que van a ampliar los plazos y, por lo tanto, habrá todavía más obstáculos para acceder al asilo o todavía procesos más redentizados, con menos garantías. También se reducen las garantías dentro de esos procedimientos porque se entiende que estás en crisis y que, por tanto, no puedes aplicar las leyes como las habíamos establecido, ¿no? Entonces, preocupa. Preocupa porque, además, los conceptos que yo he definido anteriormente realmente pueden interpretarse de manera discrecional por los Estados miembros, ¿no? Pueden decir, ah, pues es que resulta que mi Estado, o sea, que ahora mismo no puedo acoger a todas estas personas porque estoy en una situación de crisis y, entonces, solicito que se apliquen excepciones, que, por tanto, quiere decir que yo no aplique la ley europea como hemos establecido en una situación normal. Por lo tanto, no sé si he podido dar una imagen clara de lo que podría ocurrir, pero estamos hablando de sistemas paralelos al final de asilo, ¿no? Sí, Verónica, la verdad es que tendríamos para una conversación muy larga... Sí, 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 para hacer un capítulo de radio... Sí, totalmente. Me estoy aquí mirando con Luimi, claro, como vamos mal de tiempo, sí que nos gustaría en otra ocasión, a lo mejor en un par de semanas o en un mes, volver a traer este tema, seguir desgranando un poco todo esto y todo lo que nos preocupa del nuevo pacto de migración-asilo. Así que esperamos poder volver a contar contigo, si te parece. Por supuesto, por supuesto. Además, hay muchos conceptos que yo creo que son difíciles de explicar, pero que es muy necesario que la ciudadanía los conozca y que empecemos a familiarizarnos, porque esto va a afectar directamente a las personas migrantes y socialistas con las que trabajamos y también a las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos y migración. Sí. Pues, Verónica, muchísimas gracias por entrar en este espacio y por contarnos y profundizar lo que nos ha dado tiempo en estas cuestiones, el nuevo pacto, y hablamos un poco más adelante, si te parece. Un placer, un placer. Un abrazo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Suena nuestra sintonía y eso se traduce en que llegamos al final de Red Refugio. Esto ha sido todo en este lunes 29 de abril, un programa que hemos dedicado a analizar el Pacto Europeo de Migración y Asilo y sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos de las personas refugiadas. Como sabéis, podéis volver a escuchar este y todos los programas de Red Refugio en la página web de la Onda Local, www.ondalocaldeandalucía.es y también todos los podcasts están en los perfiles de CEAR, en iVoox y en Spotify, buscándolos por Red Refugio CEAR Andalucía. Y ojo, porque también estamos en YouTube, podéis escucharnos desde hoy, buscándonos por Red Refugio y ahí vais a encontrar también todos los programas de este espacio. Y además, por si fuera poco, pues os recordamos nuestras redes sociales. Nos podéis buscar y seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, como siempre, por CEAR Andalucía, en todas ellas. Y te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Y agradecemos un día más a nuestro compañero de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías, y también, como siempre, gracias a ti, Luis, y te veo ya en mayo. Pues muy bien, en mayo, y que lo disfrutes en tu feria. Muchas gracias. No te pierdas mucho porque igual algún día te hago una visita. Claro que sí, eso espero. Y bueno, a todos vosotros y vosotras, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos una jornada más y por formar parte de esta red de Red Refugio. Hasta la semana que viene. Olvidadas en la playa Por eso, si te quedas a mi lado En cualquier frontera, todos somos refugiados En cualquier frontera, todos somos refugiados En cualquier frontera, nadie, nadie es separado En cualquier frontera, todos somos refugiados Hasta aquí, Red Refugio Un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es Diversa Con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias Junta de Andalucía También tenemos un orden jasurra Un espacio de boat